¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Continuamos con el tercer espaldar ascendido que podemos encontrar por magia liberada Más el material de dicho mapa Esta vez toca el lago Doric Y bueno, aquí casi en la puerta de entrada de desembarco Tenemos el NPC que nos vende el pergamino Menos mal que Telme me lo ha vuelto a recordar porque yo me lo había pasado de largo Y es que no había hecho ni ojo Mira, aquí estaba y no lo había visto Pues este es el pergamino, es un espaldar Podemos ponerle las estadísticas nosotros Y son 5000 magias Y esquerdas de jade, esta vez son menos, son 200 No 500 ni 400 como nos pedían en los otros mapas Así que haciendo eventos como mucho un par de horitas Yo creo que en un día o dos ya lo tenéis Así que nada, muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!